Hola, ¿qué tal? Estamos trabajando para ampliarles las noticias que irán en nuestros informativos de la una de la tarde y nueve de la noche. Comenzamos hablando de Educación y Sierra de Andújar. Se ha celebrado una reunión por parte del Ayuntamiento de Andújar y la UNED. Durante el encuentro se han tratado temas relacionados con la planificación de actividades para el presente curso académico, con especial atención a la organización del segundo seminario Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena, el parque natural de la Sierra de Andújar. Este seminario, previsto para los próximos meses, tiene como objetivo destacar la riqueza natural y el valor de conservación de la fauna ibérica que habita en este entorno privilegiado. La actividad forma parte del compromiso del Ayuntamiento y la UNED de Jaén con la divulgación y protección del patrimonio natural de la Sierra Morena, en especial el parque natural de la Sierra de Andújar, un enclave de biodiversidad de gran importancia en Andújar. Seguimos en otro orden de cosas. UPA Andalucía resalta la fidelidad del consumidor del aceite de oliva en el final de una nueva campaña de comercialización exitosa con 1.155.000 toneladas vendidas. El responsable de la sectorial de olivar y aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, destaca que vamos a tener tan solo 186.303 toneladas del enlace entre campañas después de un mes de septiembre donde se ha mantenido la comercialización al venderse unas 100.000 toneladas incluyendo importaciones. De nuevo, magníficas cifras de comercialización del aceite de oliva. Conocemos los datos del último mes de la actual campaña de comercialización, los correspondientes a septiembre de 2024, donde se han vendido 100.000 toneladas incluyendo las importaciones. Tenemos un acumulado de 1.155.000 toneladas de aceite vendido durante estos últimos 12 meses, superando la campaña de comercialización del año pasado, del año 2023. Por tanto, queda demostrada la enorme fidelidad del consumidor al aceite de oliva, una fidelidad que no se ha visto mermada por el factor precio. Y seguimos en el sector agrícola. Las organizaciones agrarias ASAJA Andalucía, COAJA Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía exponen en un escrito que ayer, 15 de octubre, se cerró oficialmente el periodo de aplicación de la PAC 2023 y concluye así el primer año de la entrada en vigor de la reforma. Por tanto, ya hay datos oficiales del importe de las diferentes líneas de ayudas europeas que han cobrado los agricultores y ganaderos andaluces en esta primera anualidad. Datos que evidencian la traición de planas al campo andaluz, que en los últimos tres años vienen denunciando las organizaciones agrarias andaluzas. Los datos vienen a constatar que Andalucía ha perdido 108 millones de euros al pasar de los 1.440 millones recibidos en 2022 a 1.332 en 2023, por lo que la realidad ha terminado dando la razón a ASAJA Andalucía, COAJA Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, quienes, en unidad de acción, han venido denunciando que el plan estratégico de la PAC ideado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, iba a suponer un varapalo económico para el campo andaluz. Escuchemos a Jaime Martínez Conradi, director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y responsable de la sección de crédito de la Federación. Trasladarle al ministro, al Ministerio de Agricultura, pues digamos, la sin razón en este caso con la política agraria y en este caso con el PEPAC. Le hemos insistido durante varios años, nos hemos manifestado intentando trasladarle que esta PAC era lesiva para Andalucía. No nos ha hecho caso y la consecuencia ya la tenemos aquí. Ya sabemos exactamente la cifra exacta por la que hoy estamos aquí, que son precisamente 108 millones de euros lo que Andalucía pierde en el primer año del PEPAC. En el conjunto de los sucesivos años van a ser más de 550 millones de euros lo que vamos a perder. Teóricamente, porque en fin, los ecoregímenes o ecoesquemas pueden hacer que varíen las cifras y podemos estar hablando seguramente de 600 millones de euros. Cambiando de asunto, la Asociación Cultural Guadi Alcabir, Andújar, en colaboración con el Complejo de Centros Virgen de la Cabeza entre Pineres del Mercadillo y con la autorización y colaboración del IES Sierra Morena y el excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, ha dado continuidad al proyecto que ya se inició en el pasado curso, de modo que el jueves 3 de octubre se ha iniciado el taller de dibujo y pintura en una de las aulas del IES Sierra Morena, de la mano de su colaborador, el monitor Miguel Saez, promovido y organizado por Andújar sin ningún ánimo de lucro, ya que solo les mueve el interés de conseguir para las personas con discapacidad el mayor número de actividades posibles. Se realizará este taller hasta final del curso 24-25, con una clase semanal los jueves por la tarde, contando con la excepcional colaboración del IES Sierra Morena, accediendo al aula donde se desarrollan los talleres y con el excelentísimo Ayuntamiento de Andújar. Están muy ilusionados tanto los usuarios del Centro para la Discapacidad, el Centro Educativo, el Monitor y la Organización Ortística Cultural de seguir generando oportunidades para ellos. Igualmente la Asociación Cultural Wadi Al-Khabir Andújar, en colaboración con el Complejo de Centros Virgen de la Cabeza entre Pineres del Mercadillo, AFEMAC, y con la colaboración de las Concejalías de Cultura y Bienestar, Familia e Inclusión Social del Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, inició el pasado jueves, día 3, el curso 24-25 de talleres de teatro con usuarias y usuarios de ambos centros de Andújar para personas con discapacidad y enfermedades mentales, realizando los ensayos semanales en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Sociales CIS de Andújar. Entre tanto, se desarrollará el taller de teatro a lo largo de todo el curso con el ensayo semanal de los jueves por la mañana, con una previsión de entre 30 a 40 ensayos a lo largo del curso, dirigidos por el presidente de Andújar, Juanjo González, y el apoyo y colaboración de un buen número de miembros de Andújar, arropando a sus extraordinarios y extraordinarias artistas. Contando con un maravilloso grupo de más de 20 personas, muy ilusionados e ilusionadas, tanto los usuarios, sus respectivos centros, y la Organización Artística Cultural, de seguir generando oportunidades para ellos, bajo el lema Camino Solidario Andújar. Terminamos nuestro espacio de noticias. Eso sí, les traemos una novedad, y es que al término de nuestro informativo, les vamos a invitar a que nos acompañen con los sabores de los productos de Gusta Jaén. Los miércoles, después del informativo de la 1 de la tarde, tienen el mejor sabor aquí, en esta casa, en Radio Andújar. Un saludo y gracias por estar ahí. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. ¡Suscríbete!